Buenos días, bienvenidos a este curso de programación competitiva del grupo de estudio en programación competitiva de la Universidad Francisco Paula Santander. En este grupo preparamos a los estudiantes para participar en maratones de programación, con todo lo que ello significa. Pero pues para empezar necesitamos saber qué es una maratón de programación. Por eso, lo primero que vamos a mirar es que hay muchas maratones de programación en el mundo. La principal de ellas es la ACM y CPC. En ella participan 2.534 universidades en 101 países a lo largo de todo el mundo. Estas maratones de programación son por lo general grupos de 3 estudiantes. No necesariamente todos son de 3 estudiantes, pero sí las principales y por eso dentro del grupo fomentamos el trabajo en equipo de a 3 personas. Por lo general, estas competencias son de 5 horas. Cada competencia va a durar 5 horas donde los estudiantes van a estar enfrentados a un conjunto de entre 8 y 12 problemas, pueden ser hasta 13, y va a ganar el equipo que resuelve más problemas en un tiempo menor. Cada maratón de programación tiene una serie de lenguajes diferentes aceptados. Por lo general, los que utilizamos en la universidad son Java, C, C++ y Python. ¿Por qué elegimos estos lenguajes? Bueno, porque son los lenguajes que se aceptan en la maratón de programación de ACM y CPC. Y buscamos que los estudiantes estén preparados para afrontar problemas en los lenguajes que más se utilizan. Sin embargo, pues por ser el lenguaje que se utiliza en la universidad, nos enfocamos en el grupo principalmente en el lenguaje Java. Aún así, muchas de las cosas que vemos tratamos de hacerlas en C++ por eficiencia y por ser más cómodo para realizar el código. Entrar en este grupo de maratones de programación, estudiar para maratones de programación, ver esta serie de videos, va a conllevar siempre una serie de beneficios. ¿Qué beneficios son estos? Bueno, primero vamos a tener muchos retos y superación intelectual. Siempre vamos a estar enfrentados a problemas que nos van a estar retando todo el tiempo, y que cada vez vamos a ir mejorando así nuestras habilidades a través de estos retos. Vamos a desarrollar muchas competencias. Vamos a desarrollar lógica de programación, cómo analizar mejor los problemas, cómo optimizar nuestro código de programación. Vamos a dominar técnicas de diseño de algoritmos y también técnicas de estructura de datos. Muchos de los temas que vemos aquí se salen de lo que generalmente se ve en las materias de la carrera. Entonces lo que buscamos es complementar lo visto en las carreras y mejorarlo, junto con otros temas que nos van a ser mejores en programación y nos van a permitir participar en una maratón de programación. Vamos a fortalecer el trabajo en equipo. Como decíamos, buscamos que se trabaje siempre en equipos de tres personas, donde van a tener un solo computador para los tres. Al trabajar de esta forma, se hace que los estudiantes se complementen mejor y logren trabajar en equipo de una manera eficiente. Esto trae también proyección académica y profesional. Hay diferentes eventos que se realizan en otras ciudades del país, incluso de forma internacional, a los cuales los estudiantes que muestren mejores habilidades en maratones de programación pueden ir a representar a la universidad y de esta forma ir mejorando su hoja de vida desde la universidad. Hay muchos temas que vamos a ver durante las maratones de programación y en este grupo para prepararnos. Algunos de los principales que vamos a estar viendo en esta serie de videos son los primeros pasos para iniciar en una maratón de programación, estructuras de datos, generalmente en estructuras de datos vemos algunas diferentes a las vistas en clase, algoritmos de matemáticas y también teoría matemática que puede ser muy útil, mucha teoría de grafos y sus principales algoritmos, algunos algoritmos de búsqueda en strings de forma óptima, algoritmos ávidos o greedy, programación dinámica, entre otros temas que vamos a estar tratando. Esto será lo que veamos en el grupo de estudio en programación competitiva y especialmente en esta serie de videos. Esperamos que sigan viendo todos los videos para poder prepararse mejor para las maratones de programación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.